¿Qué es lo que se destinó en particular del programa de gestión subnacional? Un millón de dólares, que es lo que estamos aplicando, se va a aplicar particularmente en esta zona en la que estamos aquí, llevando la cota de 5,5 a 6,5 en una primera etapa, tratando de establecer un nuevo ingreso al puerto de Paysandú y el realojo que el intendente ha planteado de la cantidad de casas que sea necesaria para cumplir con ese objetivo, que va a ser una primera etapa naturalmente. Así que estamos cumpliendo con eso, llevando adelante ese objetivo y estableciendo las características técnicas, por supuesto relacionadas con lo que es todo el ordenamiento territorial de la ciudad, con lo que es el propio Ministerio de Transporte, en su vinculación con el puerto y los otros organismos que tienen sus proyectos aquí. Nosotros el convenio ya lo tenemos firmado, estamos iniciando sobre principios del año que viene este trabajo, es un trabajo muy planificado, porque implicó, primero, contar con los recursos, segundo, tomar una definición que es elevar la cota de inundación de Paysandú para que los vecinos que viven sobre la costa, cada vez que hay una inundación, no sufran perjuicios, porque es lo que ha pasado hasta ahora. Y bueno, ha primado el concepto de la restitución, que bueno, más o menos vamos dándole los materiales para que se vayan volviendo los lugares. Y ustedes saben que nosotros tenemos una política vinculada a la inspectoría territorial que hace que en lugares en los cuales nosotros habilitemos realojo, después inhabilitamos para el uso de vivienda y hay que resignificar. Eso se hace con planificación, con voluntad política y también con recursos. Y la OPP en primera instancia nos facilita recursos para la adquisición de predios mediante compra y mediante expropiación. Nosotros tenemos en transcurso dos predios en expropiación. La idea es aumentar en un metro la cuota de inundación y que va a lo largo del, estamos hablando del Bajo Curupí, de un portuario, de la chapita. Y es comenzar un proceso serio, serio. Es un primer paso, será insuficiente, pero es un primer paso planificado. Y a nosotros nos parece que a esas familias les va a mejorar sustancialmente la calidad de vida. Nosotros estamos hablando del entorno de 140 soluciones habitacionales. Básicamente, como se estaba planteando, es finalizar el relojo de la chapita y avanzar con justamente la parte del barrio Unión Portuaria, la zona del Edema. Obviamente que es una primera etapa, el número de viviendas es mayor a relojar, pero comienzo, necesitan las cosas, y bueno, entendemos que es un buen comienzo dado que se está planteando una solución estructural en el sentido que se va a resignificar, o sea, ponerle un nuevo contenido a los distintos espacios que se van a estar liberando y de cierta forma empezar a lograr la resolución de este borde de ciudad que no ha sido resuelto. Entonces, en ese sentido, entendemos que es una apuesta muy fuerte que justamente va a lograr caracterizar y conectar todo el paseo, el borde costero que entendemos que está fraccionado en sectores por la imposibilidad de acceder a todo el paseo.